El uso del cuerpo humano en las artes visuales ha servido como inspiración para fotógrafos, escultores y pintores para representarlo en sus obras. En esta sesión, veremos cómo los artistas de los siglos XIX y XX se alejaron de la representación realista del cuerpo humano proponiendo nuevas formas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que influyó en la creación de nuevas prácticas artísticas. A finales de los años 40 del siglo XX, en los Estados Unidos, Jackson Pollock encontró otras relaciones entre su cuerpo y la acción de pintar. Colocó horizontalmente el lienzo en el estudio para aplicar la pintura desde los cuatro lados del mismo, usando pinceles o palos con movimientos rápidos, fuertes y concentrados, integrando el movimiento de su cuerpo alrededor del lienzo como parte de la obra. Así surgió el Action Painting. El Happening, o acontecimiento en inglés, es una práctica que surgió en Estados Unidos a finales de los años 50, organizados por Alan Capro. Se desarrolla a manera de una representación escénica, integrando varias disciplinas artísticas, en donde el cuerpo es visto como una herramienta que desarrolla una situación para así integrar al espectador a la obra. Los Happenings permitieron el surgimiento del performance, que es una ejecución interdisciplinaria presentada en tiempo y espacios reales, y en la cual el ejecutante utiliza su cuerpo como materia prima. Algunas manifestaciones del arte contemporáneo se han ampliado y podemos encontrarlas en las ciudades para generar nuevas experiencias a los usuarios de estos espacios, como las estatuas vivientes, que recurren al uso de la caracterización, el maquillaje y la mímica estática. En el Body Painting, se pinta el cuerpo desnudo, para generar obras que invitan a nuevas formas de percepción. También podemos encontrar obras que vinculan el cuerpo humano con la instalación y la fotografía, como el caso de la obra de Spencer Tunick, quien logró convocar a 18,000 personas desnudas en el Zócalo de la Ciudad de México en 2007. El uso del cuerpo humano para expresar ideas no solo se ha apropiado en el arte, sino también en campañas sociales, cuyo objetivo es expresar y resolver problemáticas de este tipo. El arte también ha producido propuestas más radicales en el uso del cuerpo, como el Body Art. El Body Art busca reflexionar desde diferentes perspectivas sobre la relación entre la materialidad del cuerpo y la manera en que lo percibimos. Ahora, voy en busca de ejemplos de performance e instalaciones. ¡Vamos! Y en este ejemplo de performance, se utiliza el cuerpo de diferentes formas. ¡Háganse estas preguntas! ¿Qué está expresando el autor en esta pieza? ¿Cómo cambia la idea del cuerpo humano en este performance? Resumiendo, el cuerpo no solo se ha representado en el arte, también ha sido usado como soporte. El cuerpo es la obra artística. A partir de las vanguardias del siglo XX, se agota la representación realista del cuerpo y se amplían las posibilidades de creación. Uno de los primeros artistas que reflexionó sobre las posibilidades del cuerpo en acción fue Jackson Pollock, con su Action Painting o pintura de acción. Después, surgirían el Happening y el Performance, en los que se realizan acciones que implican al cuerpo y al espectador para generar la obra. El desarrollo de las obras corporales dio paso al surgimiento del Body Art, así como propuestas como el Body Paint y la instalación, entre otras prácticas. Ahora, vamos a hacer unas obras de pintura de acción. Consigan una cartulina, esponjas, brochas, pinturas acrílicas y pinceles, trozos de tela o cualquier objeto que sirva para aplicar la pintura. Coloquen la cartulina en el suelo. Tomen una brocha y embárrenla de pintura. Y hagan acciones alrededor de la obra. Cobran la cartulina usando distintos objetos y movimientos para aplicar la pintura. Hemos llegado al final de este bloque. Espero hayan ampliado su conocimiento sobre las artes visuales. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!